Más de más para acá, para acá mi corazón Se quiere salir de tanta emoción Haz de más para acá, no te hagas para allá Quiero saber de tu amor la verdad Mira chachita, no seas mala, dame un poco de tu amor Me gustas mucho así como eres, trabajosa en el amor Más de más para acá, para acá mi corazón Se quiere salir de tanta emoción Haz de más para acá, no te hagas para allá Quiero saber de tu amor la verdad Mira chachita, no seas mala, dame un poco de tu amor Me gustas mucho así como eres, trabajosa en el amor No seas mala, no seas mala, dame un poco de tu amor No seas mala, no seas mala, dame un poco de tu amor